La semana comienza con sol, pero conforme pasen los días se esperan lluvias y tormentas, especialmente entre el miércoles por la tarde y el viernes. Las temperaturas mínimas subirán y las máximas van a estar por encima de los 30 grados, aunque se prevé que bajen ligeramente a partir del miércoles. El viento moderado logrará rebajar la sensación de calor, aunque el índice de radiación ultravioleta se mantendrá a lo largo de esta semana en niveles muy altos. Hoy estamos en alerta amarilla por temperaturas altas. De hecho, en Calamocha el mercurio estará por encima de los 30 grados hasta casi las 8 de la tarde. Cielos despejados y viento moderado que se calmará conforme pasen las horas. Y mañana se esperan 14 grados de mínima y 34 de máxima. La jornada comenzará con el cielo despejado, aunque por la tarde aparecerán algunas nubes. Viento moderado a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.